melona playbook creo que cambió mucho desde que lo deje de subir que tiene 34.000 visitas de verdad seguido se reventó el primer vídeo se reventó literalmente de vista yo no sé por qué le gustó tanto pero bueno le gustó mucho entonces voy a jugar otra vez y lo voy a mostrar básicamente lo que pasó aunque seguramente ya sepan bueno tenemos nuevos mapas dos mapas nuevos y bueno vamos a meternos al primero con lo metemos al otro porque los dos medio aburridos no sirve para nada bueno nos agregaron estos dos cosas no sé si ya lo sabían pero bueno este es equidad bueno lo que pasa es que si yo pongo a ver hay bombas nucleares literalmente esto vea esto es esto hace caca todo pero cuidado con que no se caigan porque si se caen creo que se explotan vamos a ponerlo por acá ahí 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 está pero a estos modelos vean como falta palomitas y bueno es increíble porque es una manzana creo que se puede quitar la hoja no sé a por cierto ya a ver quiero la voy a quitar la hoja y le quita la hoja y le hacemos así a no delate y ya no es calvo y es el vito brother a por cierto hay un bus donde si yo como a los personajes a la misma vez se juntan vean hago así y algo así se vuelve a no hago y hago así se vuelve curso con naranja con con hojita pero si lo ponemos ok se muere ahora r r rara porque hacemos así y congelado para acusamos también en la sierra con el oeste como saber si tiene una sierra y lo que hace la sierra lo corta y lo corta lo corta a doma de él vamos a poner otra en los hierros no nos iba a llevar porque este más bien es un masaco y si no hayan visto la trampa no la trampa ya la vieron de hecho sí sí que había visto la trampa a los bombas nucleares no lo habían visto a ver según yo esto desintegra no creo un bomba por esto estoy en los protes interés una vez pero bueno bueno ese fue el único rastro yo creo que es más potente a ver más verdad bueno aunque sea no desintegra aunque sea no desintegra la otra desintegra y esto como que los vuelve huesitos o locuras así por ejemplo yo le hacemos así está jodido no no si me va a olvidar la cosa pero digo que está así bueno se murió cierto ahora vamos a ponerlo así y tiene muchas heridas entonces le ponemos este y revive o sea lo curo pero sigue con las heridas y lo puedo volver a herir y lo puedo volver a curar bueno es como la en el caso es que cura como la bomba con otra cosa cosa molotov y no le hace nada solamente le hizo daño el estallido pero de resto nada y este son va pueden morder a los demás por un próximo así y le acerco este lo besa y lo muerde y se convierte también en samba creen ahora los borramos y haber uno por uno ese coso qué hizo o sea se puede como y si le tienes tu menor le tienes todo un melón en la cara por acá lo pongo recto lo pongo recto si yo lo pongo acá lo pongo recto así y con que está muy pesado y lo prendo y lo prendo y lo prendo lo no no pasa nada pero es pesado pesado o sea no se puede voltear entre uno se vean lo terrible y que pasa si le cae encima a una bomba nuclear que lo prendemos podemos una bomba nuclear a esta no clara no clara le cae una enzima qué le pasa la cosa está pero la pero claro está caliente y lo quemas pero atrás y con agua se soluciona con agua se soluciona no se nos fue el otro que el esquino probado yo ni siquiera sé que es que hay que hacer a ver este este que hace no prendo a no se puede hacer nada con la caja son ruedas con ruedas un camión y ahí está ahí acabó de llevar una cosita la cosa así y se va bueno se tropezó con esta porquería y el tercero nos lleva cualquier cosita por ejemplo una cosa y listo la cerramos y ahora baja no lo que no haya nadie interrumpiendo el paso vean vean cómo sube pero quítate se cae se cae lo pasamos lo ponemos así de lado porque para que para que encaje bien ahora los unimos con las cuerditas de acá que hay cuerditas para unirlos para que no se maten buratalmente ahora cogemos esto y tenemos que alzar esto de hecho tenemos que poner recto esto todo no tiene recto ahora cogemos otro curso de estos y ya nos falta conectarlos lo conectamos y debería ser un carrito aunque primero lo voy a poner le voy a poner a ver aquí voy a hacer un carrito de verdad no voy a hacer una caca de carro vamos a ver voy a ponerle cosas así ahora esto lo mismo no sólo voy a ponerle nada se quedó ay no es un carro pero es que la concha esto tiene que estar fijada ya sé cómo lo voy a hacer lo hago así lo pico acá lo pico acá esto en la llanta nos pico acá los pico acá los puntos juntos y debería debería venir y venir y verías que una sea todo la concha por cierto por cierto ya veo el problema en esta situación ya veo el problema para que se arregle el problema hay que hacer esto y explota pero es que no explota que no explota ahora no quiere explotar pero no quiero pero no se quedó todo el pico de ojo nosotros ponemos un botón a no lo podemos encender cierto lo podemos encender es fue gotas dicho esto se le acerca a uno y si ni siquiera tienes que acercártelo para que te queme a un poquito a un poquito ahí ya lo quemó y ni siquiera todo en el radio todo no puede soportarlo no puede soportarlo porque se baja a ver son 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 es estos y ponemos estos cables estos cables son para por ejemplo si alguien activa el botón un melón activa un botón activa lo activado y se prende se prende épico y él dice voy a ver es calentito cierto y se murió y luego de apretar entonces ya a ver qué más hay que probar a la cosita para ello ya saben que funciona el botón este coso también sirve que también se hace como que se abre a esto si esto es hermoso porque por eso podemos brutalizar a humano como hacerlo no hacerlo somos como hacerle así como hacerle de la no de la tenor ahora ponemos cosas y vean como ya empieza a agonizar agonizar durísimo este acá dice a bombón este también pero ese no 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 sirve no no como para indicar que algo está ahí y el cosas para indicar el rojo es que no hay nadie hay el rojo es que no hay nadie y el verde es que hay alguien creo que es así pero no sirve para nada pero bueno que más que más este curso este curso no es algo que se muda mucho la verdad si yo le pongo así esta manera pongo así 13 y lo prendo se queda es un ventilador ya entendí lo que es porque vean la manera una manera de girar es un ventilador mentira no sé qué es pero bueno te hace caza para aquí uno si sobrevive si te paras ahí y cierto y si te bajas en esta noche de matar vamos a hacer por un palito en palitos al palito a este polo tritón no está al revés 13 y tenemos dos cosas vos vas a entrar ahí porque yo no quiero que estés ahí o sea no pueden hacer una porquería porque se los matan no pueden ni saltar no pueden hacer nada por acá se van a tirar por acá ponemos 80 a ver cuántos cuánto aguanta mi celular no me va la vida con esto por esto vamos a ver ya este es el primero y si le quemamos y si le echamos botellas de costos el que para si le echamos esto así sonido como que un poquito más acá o no sé o que vamos a lanzar tebro a ver qué pasa dicho voy a poner primera persona con él ahora sí no no se puede poner primera persona pero se puede poner follow con el solo lo seguimos y cae en el medio a ver vos intentó sobrevivir y no puedes y no puedes que los trituramos también este dice acepto mi derrota se tira y se agarra y se agarra vamos el saldo por acá él sale se agarra con los pies que no se agarró y y de parte no me gusta porque se me la guía porque hay muchos brazos entonces por eso esté mejor o sobrevivió bueno medio sobrevivió el mejor que sobrevivió que ya se lo resiste una porquería se lanzando a la vez este tira ok se me la dio mucho no 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 mucho qué pasa si tiramos y no hay como a tirar al cuso ok me encanta la manera de morir de los melones primero como que se quema acá el tema no resiste a ver si existe primeramente la patita y el curso es que este es mejor aunque le cayó el costo de la no puedo controlar los momentos son bien no puede no puede no 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 puede se restritura de esto pero vamos a ver con los armamentos rusos a ver con los armamentos rusos a ver si puede pero con los estadounidenses no puede ok con los rusos tampoco puede al parecer no no puede con ninguno puede con ninguno puede es que los rusos también son muy fuertes son muy fuertes los rusos y no creo que vaya vaya a destruirse bueno espero que nos guste mucho este video aquí terminamos melona playground y por favor denle un like si les gustó el video